Oigan Rimbaudash, Aplejack, Fluttersy, y Pinkie Pie Pienso que deberíamos cantar una canción para dedicársela a los que nos odian Excepción de Spique porque él nos quiere Si a Spique no le dedicaremos esa canción ya que es un buen amigo y lo queremos Solo se la dedicaremos a nuestros ex novios y ex amigos La verdad que si, así que cantemos por lo menos para poder acordarnos de la canción Si cantemos la canción ya que me gustaría que Spique nos viera bailar y cantar Así que cantemos la canción Vale yo seré la que dé el primer golpe No, 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 no No, 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 no Vaya que me encantó la canción y esperaremos a que la canción salga oficialmente ya que solo es un demo Y yo sé que esta canción será muy exitosa Si llamemos a nuestro Spique Wikey de que piensa de la canción Si llama a Spique no puedo esperar a que esta canción salga en su versión completa Vamos chicas debemos seguir practicando para que todo vaya bien